Fue el amor de una mujer, jugaba en un juego sin saber, que era yo quien me quemaba. Pedía las fuentes del placer, para llegar a comprender, que no era a mí a quien amaba. Por el amor de una mujer, he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí, ha de servirme alguna vez, cuando se creció mi herida. Todo me parece como un sueño todavía, pero sé que al fin puedo olvidar un día. Hoy me siento solo, pero pronto cantaré. Y prometo no acordarme nunca de ayer. No. 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 Una mujer, pude llegar a enloquecer, mientras que ella se reía. Collí en pedazos un cristal, dejó mis penas de sangrar, pues no sabían lo que hacía. Por el amor de una mujer, he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida.